A esta hora las autoridades buscan a los responsables de un hurto bajo la modalidad de falso accidente. Un video de cámara de seguridad deja ver como un hombre que se movilizaba en motocicleta choca intencionalmente a una camioneta. El motociclista aparentemente quejándose por un dolor en el brazo provoca que el conductor del carro blanco se baje cayendo en la trampa. Segundos después el motociclista y otro hombre le roban sus pertenencias. Este sería el segundo caso que se registra en Cali bajo esta modalidad. Gracias por ver el video.